Y es que tú eres la única que me hace feliz En las noches activa y un poco el in Prendelo porfa, quédate aquí junto a mí Y es que tú eres la única que me hace feliz Pienso en ti y me da un déjà vu Devuélvete que te quiero aquí junto a mí Y si tú no quieres quedarte conmigo Entonces quedamos solo como amigos Y sin testigos, nos vamos pa'l cielo Lo hacemos bien rico, sin un compromiso Cuando te solo te aviso, porque es este vicio Tu cuerpo modelo y tu pelo liso Todo un sacrificio, eres la única que feliz a mí me hizo Y solo recuerdo los momentos que pasamos Me quedo con lo bueno y lo malo lo botamos Pero todo esto me lleva al pasado Llévame y los problemas solucionamos Ando buscándote porque tú sabes que él es la única mujer Que a mí me hace feliz y me da placer Espero que tú a mí me vayas a entender Dice que vas a volver a estar conmigo como aquella vez Recuérdame, oye mujer Y es que tú eres la única que me hace feliz En las noches a ti va y un poco el link Prendelo porfa, quédate aquí junto a mí Y es que tú eres la única que me hace feliz Pienso en ti y me da un déjà vu Devuélvete que te quiero aquí junto a mí Sé que me quieres ver, ya voy en camino, también quiero ser El último hombre que toque tu piel Tráete el hashish que lo voy a prender Vamos a disfrutar, hoy vamos a beber Y no vamos a volver A no ser que quieras ser lo que éramos antes Oye mujer Yeah, 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 yeah Verá y melón, conmigo en el beat Martín Alonso, o tu simán como quieras decirme Ja, ja, pra, pra Chile, muy chile pa'l mundo, ja, ja No, 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 no Gracias por ver el video.